Si os ayudo con mi aclaración, yo nunca fui capaz de la menor traición Me ha costado mucho tiempo decidir, lo he pensado mucho antes de venir Os juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad Y que no me condenaré Antes de disgustar no tengas cuidado, si lo que sepas no tengas temor Podemos prender a ese falso rey, tú sabes su vida no son tu agujero Si tú no te lo entregas habrá recompensa, denario de plata yo te pagaré Basta que digas donde te encuentras, a solas de noche y depender Verás lo que puedes hacer si lo coges, y bosta a los nobres cualquier buena acción Yo sé tus motivos, yo sé lo que sientes, tu esplata de sangre es una bebé en la caminidad El jueves noche le hallaréis orando Lejos de todos en el huerto de Getsemaní En fin, es aún más cruel, viniendo de un amigo fiel Toma, bebé Toma, bebé Este vino es mi sangre Toma, come Este pan es mi cuerpo Me negará Pedro antes de tres horas, negará tres veces, pasa de llegar Uno de vosotros, de mis escogidos, me ha de traicionar Basta de lamados, tú sabes bien quién es, de hacer lo que debes ¿Quieres que lo haga? Te están esperando, sabes mis motivos, no me importa el porqué Yo te admiraba y ahora te desprecio, tú bien te escujudas ¿Quieres que lo haga? Cristo si me arrepiento, que hay de tu partidio, no moriría Vete, cuando te has de hacer no más palabras, no quiero saber Vete Yo quiero decir Si puedo pedir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura, ahora quema Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Él ahí y sus amigos duermen Judas, con un beso me traicionas Cuéntame, di que vamos a hacer, cuéntame ¿Y qué vamos a hacer? Cuéntanos, di que vamos a hacer, cuéntanos ¿Y qué vamos a hacer? Cuéntanos, di que vamos a hacer, cuéntanos ¿Quién es el acusado? Un tal Cristo duerme en qué rey Oh, tú eres Jesucristo, el que arma tantos líos Te llaman rey de los judíos Ya sé que eres popular, pero eres rey Rey, rey de verdad Que singular, no quiere hablar Galilea es tu región Y no es de mi jurisdicción Y no es de mi jurisdicción No soy tu juez ¡Heroes es! ¡Heroes, la igreja! ¡Heroes, la igreja! Amén ¡Aheno no he, salve! Amén ¡Que sueño! CC por Antarctica Films Argentina